el vendedor mañana tiene que abrir el vendedor al menos esa es la lógica de la acción de precio so if today market closes for the sellers then it means tomorrow it will open for the sellers that's what it means so we expect more sellers tomorrow yes entonces estamos a cierre de mercado euro dólar abrió comprador rumores en realidad especulación por el discurso de la gardén en el fondo monetario internacional donde habló de que la economía se está recuperando fuerte etcétera etcétera y eso ya da un poco de pautas de lo que lo que van a hacer decisiones y todo eso no hay decisiones es sólo rumor por lo que dijo no hay nada concreto por eso subió por lo que habló pero volvemos a las ventas estamos venta en euro dólar debajo de 1 16 100% no sabemos si va a volver estos los máximos de 1 16 claro ahora sugerencia de siempre es dejar pasar el 15 20 del 15 80 y a partir de 15 80 le podemos sumar ventas a 15 70 15 60 eso es clave no sumarle ventas cuando ya estamos posicionados y ok so the euro dollar again it will close for the seller it went up because of lagarde speech that the economy is recovering so fast and so on so on again this just rumors the sellers are no longer participating on the euro here now suggestion is to sell only below 1 15 80 only we can sell again below 1 15 80 yeah no because we already have the sale in the market ya estamos venta no porque no va a caer sino porque ya estamos en mercado libra también estamos venta va a cerrar vendedor estamos en 1 37 acá simplemente esperar por lo menos 36 90 36 80 antes de seguir vendiendo dejemos pasar este intervalo que sigue ok so for the pound dollar it would also go for the sellers but again let's go below 1 36 80 not here not now sellers yes 100 percent lo dudo fuerte que vaya a los máximos a testearlos y eso no el dólar franco suizo estamos compra compra se mantienen comprador está dólar y en estamos compra compras se mantiene comprador está dólar franco dólar y en las compras se mantienen y si quiero entrar es viable y si hubo una parte de la ley en en dólares frank des ok y will be close amin y will close for this for the buyers en yes one 13 74 dolar y en 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 hay dicho 50 for the dollar suisse frank en dólares francos 0 92 30 0 92 50 los niveles que siguen dólar acá es el único rebelde que no tiene por dónde subir está vendido ya cerramos la venta y ahora tenemos que esperar no está comprado y no va a cerrar comprado así que acá seguimos vendiendo apenas pasa el mínimo y si mañana abre compra y ya sube a por lo menos 1 24 evaluaríamos las compras evaluar y en las compras ya estamos en 1 25 así que no hay que sobre exigirnos acá 1 23 56 a 1 23 40 so for dollar canadian again we are going to sell below one twenty three fifty six down to one twenty three forty if tomorrow it opens for buyers that we're gonna go for one twenty four and above solamente aire plata está comprado se sostiene compra y oro esperamos que confirme arriba 1800 para las compras 100% se está acercando el terreno a mil o tres mil ochocientos que es precio de compra euro yen se comportaría igual que euro dólar o que dólar yen si no lo no lo revisado pero debería si está buenísimo lo así lo hice mucho tiempo ese ese mucho tiempo euro yen es buen cruce acá en etéreo 3800 a 3940 y btc no está para entrar acá en bitcoin hay que esperar sí o sí que pase los 59 estos son niveles de toma de ganancia sí o sí bueno estimados por lo menos eso buena noticia de que en realidad fue una especulación pues se trató de lagarde que habló no se trató de que habló en el banco central no se trató de que dijo que van a subir la tasa no se trata nada de eso pura especulación mucha fuerza tuvo claro que sí pero no está cambiando nada de proyecciones está cambiando nada de lo que venimos haciendo no changes pero el buenísimo seguimos mañana hoy estamos a viernes mañana si está bien para ir a tu moro buenísimo estimadísimos ha sido un placer